El asesor del gobierno del estado, Rubén Aguilar Valenzuela, dijo que de ser congruente con las encuestas y posesionamientos de los partidos, es que el PRI ganaría actualmente la gubernatura del estado. Uno se atiene a las encuestas, pues en el caso de Coahuila el PRI tiene una enorme ventaja respecto a otras posibilidades, esto va a depender entonces si las encuestas como están hoy persiguen o se mantienen en los mismos niveles, pues uno habrá de pensar que en Coahuila tiene muchísimas posibilidades de ganar el PRI y eso entonces corresponde más bien a la oposición, si el tramo que le queda se fortalece, presenta alternativas interesantes para poder derrotar al PRI, pero como están las encuestas al día de hoy, en el caso de Coahuila, me parece que el PRI tiene claras ventajas. Expresó el asesor gubernamental que candidaturas independientes llegaron para quedarse. La figura del candidato independiente llegó para quedarse, eso ya es un hecho y va a ir teniendo cada vez más fuerza, me parece que eso depende también de realidades específicas y me parece que en el caso de Coahuila, que yo quisiera que hubiera más fuerza de los candidatos independientes, la fuerza de los partidos todavía es muy grande y no veo que hay un espacio como relevante, significativo. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. Gracias por ver el video.